Yerai me toma en directo. ¿Sabe la encuesta, chicos, vale? ¿Qué preferís? ¿Jeje o jijí? ¿Vale? Encuesta seria, por favor. Necesito, por favor, que todos votéis jijí, ¿vale? Todos, todos votad jijí. Y llamo a Yerai para que lo vea, ¿vale? Por favor, por favor, todos a trollear a Yerai. ¿Qué es mejor? ¿Jiji o jeje? Y tenéis que poner todos que jijí, ¿vale? Todos jijí para trollear a Yerai. ¿Sabes que estoy viendo en directo, no? Real, tonto. ¿Qué pedazo, tonto? Estoy viendo en directo. O sea, que te escucho. ¿Qué tonto eres? Seguir votando, seguir votando, seguir votando, seguir votando, ¿eh? Seguir votando, ¿eh? ¿Casi te escucha? Digo, votad libremente, ¿eh? ¡Uy, 73 votos a Yerai! Te están padreando.